Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes quitarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Pues ya estamos por aquí. Otro lunes más, otra semana más. Lunes 22 de marzo de 2021. Se supone que mañana había evento. 23 se supone, pero va a ser que no. Va a ser que no haya evento el día de mañana. Víctor Fernández dice, buenas noches, días, madrugadas, exactamente, o tardes. Ya sabes, a la hora que la gente de podcast nos escucháis. Como esto es un podcast, pues la gente lo escucha cuando puede, aunque nosotros estemos por aquí en directo. Por aquí anda ya Pandazzi, dice hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. A la gente de Twitch, a la gente de podcast. Un saludo a todos ellos y ellas. Bueno, ya sabes que estamos en nuestro nuevo canal de Twitch, Apeleanos Directos, ya que el otro pues lo tenemos ya parado. Ya llevamos días emitiendo por este nuevo canal. Bueno, el tema de las suscripciones ya sabéis. Así que a ver si poco a poco pues la gente ya se va enterando y vamos poco a poco subiendo de los seguidores en Twitch y ya pues la gente se va uniendo. Por aquí tenemos a José Miguel. Dice buenas tardes desde Orlando, Florida. Mira, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Por aquí tenemos a hoy también. Hoy vamos a hablar de un solo tema, aunque vamos a englobar varios dispositivos. En este caso vamos a hablar un poquito del futuro del iPad, ¿vale? Vamos a hablar del iPad mini, del iPad normal, el iPad a secas, como dice Lucas, el iPad Pro y nada. Parece ser que ha resucitado el iPad mini. Lo vamos a ir viendo durante el directo. Saludará Baudio1, dice muy buenas. Manolo dice buenas noches. Y aquí telepro-888 dice buenas noches a todos. Mañana os escucho. Un saludo. Pues sí, mañana en formato podcast nos podéis escuchar tranquilamente sin ningún problema. Bueno, voy a saludar a los compañeros que tenemos hoy. Tenemos por aquí a Lucas desde Barcelona. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Todo bien? Muy buenas. ¿Qué tal? Me ha encantado esa intro ahí y qué buena, qué buena, qué buena. Y como siempre, comenzando la semanita y a comentar cositas interesantes. Ay, Dios mío. El Adri, el Adri. El Adri que se inventa cada cosa. Es un cabronazo el Adri. Buen invento. Pues nada, a partir de ahora ya sabes que lo que es la introducción va a llevar también ese ese pequeño aviso, ¿no? Para la gente que le pille de sorpresa. Aunque tenemos la etiqueta de explicit, pero hay gente que todavía no se entera. En el país de Javibi, aviso a navegantes. Exactamente, aviso a navegantes. Por aquí tenemos a Juan Bar desde Colombia. Dice buenas noches, buenas tardes por allí, me imagino. Y por aquí tenemos a el señor Gabi del podcast Movimiento Git desde Argentina. ¿Qué tal, Gabi? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y buenas tardes y buenos días para los que nos van a escuchar después en otra ocasión. Adrián, yo no me... aunque mantengamos y compartamos la misma nacionalidad, yo no me hago responsable de sus actos. Como él no se hace de los míos, yo no me hago lo de él. Aquí no le enviamos la mano como Pilato, ¿eh? Obviamente. Bueno, aquí dice el uruguayo. Este es Sisi, se lo oí. ¿Qué tal? Saludos a Eloy. Muy buenas. Gracias. Bueno, a ver, han salido estos últimos días varias noticias, pero varias referente a un artículo que publicó Mark Gurman. Ah, sí, sin venir a cuento, lo soltó. El hombre de Blomberg publicó un artículo donde hablaba de varias cosas. Cuo también publicó, no un artículo, sino filtró una noticia sobre las pantallas OLED, el MacBook Air, próximos iPad con pantalla LED, que puede que llegue alguno de los iPad. Pero nos vamos a centrar más en lo que publicó Mark Gurman en Blomberg, donde, pues, según Mark Gurman, desvela varios detalles, ¿vale? Referente al próximo iPad. Más que todo, en el iPad Pro, ¿vale? Que es el que ahora mismo lleva USB tipo C, ya sabéis, la entrada que tiene en un lateral y, por supuesto, en la parte inferior del dispositivo. En el lateral me refiero a lo que es el Magic Keyboard, ¿no? Ya sabéis que tiene una entrada lateral de USB tipo C también, en la parte de abajo. Bueno, en este caso hablaríamos de una interfaz que aquí creo que lo conocemos todos, que se llama Thunderboard, ¿vale? O Thunderboard, depende cómo lo quieras pronunciar, lo que significa que esto, esta nueva entrada va a tener muchas posibilidades en lo que es en el iPad de Apple. Estaríamos hablando que el Thunderboard 3, por ejemplo, permite velocidades de entre 20 y 40 GB de transferencia en ambos sentidos simultáneamente, va a ser una burrada. Aunque, claro, sí, vale, muy bien, muchas velocidades, pero eso requiere, Gaby, mucha potencia, mucho consumo de energía. Entonces, claro, seguramente veamos capado ciertas velocidades, porque, claro, el iPad para transferir a esas velocidades necesita mucha potencia. Si es que acabamos viendo un iPad con ese tipo de entrada, el Thunderboard 3. Ese es el gran problema, que cuando tenés las herramientas para que tire, después es como que te tenés que limitar porque, bueno, necesitas mucha energía, mucha, me refiero a batería, ¿no? Y no está bueno eso, ¿me entendés? No está bueno, porque si realmente lo tenés, lo tenés, es la gran posibilidad, es la transferencia de datos, que es importantísima. Es decir, porque, a ver, la diferencia de velocidad no es mínima, son muy grandes los parámetros que te permite la transferencia con este tipo de conector. Y que te lo tenga que tenga capado porque te consume mucha batería, yo no veo que esté tan bueno eso. Hombre, en teoría Apple lo va a capar, porque, claro, para hacer esas transferencias necesitas mucho power, mucho poder, poder de energía, mucha carga. Entonces, claro, seguramente Apple no llegue a esas velocidades, pero puede que si llega lo va a tener que capar porque, claro, la batería, o sea, volaría literalmente, o sea, desaparecería. Sí, se borraría todo, ¿me entendés? Borraría en el sentido, bajarían las barras que va marcando el nivel. Se consumiría, obviamente. Entonces, claro, eso para un usuario que trabaja con un iPad, malo. Ahora bien, eso sí, vamos a tener, los que se compren esa versión, si es que al final sale, vamos a tener mucha, mucho que tocar. Se va a poder hacer más cosas. Yo creo que se está convirtiendo el iPad casi sin darnos cuenta en casi, casi, casi un ordenador. Es cierto que algunas cosas fallan, no es que falle, sino que le falta al iPadOS, pero con esta nueva entrada, que en teoría debería venir en abril, estamos hablando de nada, se va ni poco, no sabemos si a mediados o a finales, veremos este iPad con esta nueva entrada. Pero, claro, con esta nueva entrada vamos a tener muchas posibilidades, al menos para la gente que se lo vaya a pillar. Y yo, por ejemplo, no, porque yo el año pasado ya me lo pillé. Claro, aparte vos lo trajiste como si fuera una especie de cronología de cada cuánto cambia tus equipos, desde el ordenador, pasando por el móvil. Se te escucha un poco bajo, a ver si podemos levantar más el volumen. Ahora, ahora. Ahora. Ahora vas a tener que hablar como argentino, súper alto, ¿eh? Sí, súper alto. No, que vos la otra vez dijiste que vos dabas tú, diste tu cronología de cuándo cambias los equipos, cuándo cambias la tableta, cuándo cambias, o sea, te recontraentiendo que no lo vas a pillar porque ya cambiaste el otro. Por mucha maravilla que tenga. No me voy a volver loco. Pero ojo, te digo una cosa, está bueno que se puedan hacer muchas cosas y casi de formato de un ordenador, porque ese es el verdadero concepto de la tableta, que es que la computadora haya cambiado de formato. Sí, que no desaparezca, que es diferente, ¿eh? No, 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 no. O sea, yo lo veo muy bien eso. Muy, muy bien. Y ojalá, no te digo que va a hacer desaparecer del ordenador. Pero si tenés la posibilidad de que evoluciona con grandes mejorías, la podés integrar también a tu ordenador y ser parte de todo el ecosistema, pero bien, no que esto se pueda hacer en tableta, esto en ordenador. No, no, no. Que tenga cada uno su interfaz, pero por ejemplo, que vos puedas pasar algo, que estés trabajando en un monitor A a un monitor B, pero la realidad es que el A es el ordenador y el B es la tableta. Pero dentro del sistema, que esté todo unificado, eso estaría genial. Eso estaría genial. Hombre, ahora mismo puedes compartir la pantalla, puedes utilizar un monitor externo con el iPad, pero claro, te lo capa. Te sale así, ¿sabes? En cuatro tercios, ¿no? Te sale en panorámico, ¿no? Te hace las dos barras negras. Exactamente, te hace las dos barras negras y entonces como que queda feo, la verdad. Queda muy feo. En este caso, pues tendríamos la posibilidad seguramente, tendría que haber una actualización también para que se pueda ver, ya que puedes llegar hasta o utilizar, tío, pantallas de 6K, o sea, con el iPad, con este iPad, porque claro, va a tener un chip muy parecido al M1, que se va a llamar, según Mark Gurman, A14X. A14X, que va a ser muy, pero muy similar al M1 de lo que es el chip Apple Silicon. Eso está genial. Genial. No sé qué opina acá el amigo Lucas. Yo estaba aquí escuchando lo que estabas comentando. A ver, sí que estaría guay que hubiera un rediseño en ese iPad que comentáis. Sí que también es un poco por culero el tema de que hace poco menos de un año, bueno, básicamente un año, se actualizó ese iPad y ahora se vuelve supuestamente a actualizar con unas mejoras significantes, pues oye, bueno. Esos son los últimos movimientos de Apple, sobre todo con los iPads, es lo que está aquí. Tengo que reconocer que a mí me jode, personalmente me jode que justamente esta generación vayan a poner el Thunderbolt 3 este, Thunderbolt o lo que se llame, o sea, me han jodido bien. Pero bueno, entiendo la evolución, la entiendo perfectamente. Hay gente que se está tirando de los cojones diciendo, o sea, yo me compré el año pasado, hace poco, 2020, un nuevo iPad Pro, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Vas y me lo cambias? Es jodido, es muy jodido. A ver, pero entiendo que esto tiene que evolucionar, que Apple no puede ser, no, como Israel se lo ha comprado el año pasado, pues oye, no lo vamos a poner por él. Vale, esto no va así. Esto va... Pregúntale cuándo es que la cambias y lo sacamos ese día. No, a ver, el tema es que, bueno, con ese nuevo procesador, que se supone que va a ser el A14X, se supone que es muy similar a la potencia de un M1, es lo que tú comentabas, que hasta incluso podría llegar a una resolución de 6K. Sobre todo con ese puerto Thunderbolt, lo bueno es que al meterle en una pantalla externa, no se queda ahí como, no se duplica como es actualmente la pantalla del iPad, sino hasta incluso sería una pantalla interactiva que mucha gente pues está pidiendo eso, ¿no? Y conectar más accesorios también, porque esa entrada va a tener más potencia. A ver, obviamente, Apple, que lo que comentaba también Gaby, Apple tiene que coger y lo capará, obviamente, por rendimiento de batería. Claro, es que si no va... La batería no va a durar ni un suspiro, Lucas. Exactamente, o sea, y aparte, si ocupas el puerto Thunderbolt con una pantalla externa, ¿cómo lo vas a cargar? O sea, es esta misma incógnita, ¿no? O sea, solo un puerto de carga y de conexión. Claro, para eso tendrías que comprarte un hub y claro, sabemos que los hub tampoco es que sean la maravilla por muy caros que sean, acaban petando todos. Entonces, claro, ya tienes que gastarte algo más para poder utilizar lo que tú quieres. Que si es así, pues oye, se gasta y no pasa nada. Pero bueno, oye, tampoco estaría Mac y me tiran ahí un par de entradas, una de carga y la otra pues para conectar cosas. Que sí, que sería algo muy similar como los Mac y tal, que Apple quiere diferenciar mucho, sí, pero es que si le meten un procesador muy similar al del M1, eso va a ser un pedazo de Maquinón. O sea, si vale 800 pavos, estarán muy bien invertidos. Hombre, la verdad que ahora mismo, Gaby y Lucas, es un buen momento. Si tienes, por ejemplo, un iPad Pro de primera generación, por ejemplo, o de segunda generación, yo creo que es recomendable comprar este iPad Pro. Sí, totalmente. A ver, recomendable según lo que necesites. Si necesitas tener una pantalla interactiva, una segunda pantalla interactiva y tal, pues sí, sería el momento de cambiar sin tener que desembolsar el dinero para un ordenador como el Macbook Air o el Mac Mini o el Macbook Pro. Sin tener que gastar ese dinero. A ver, hay dos cosas en este caso. Este nuevo iPad va a traer muchas mejoras, aunque he escuchado opiniones diciendo que, perdón, es más de lo mismo. Hombre, de un año a otro también no se puede pedir una evolución muy, muy grande. Va a haber mejora de cámaras, va a haber un chip llamado A14X, muy, muy, pero muy igual, muy parecido al M1, como he comentado. Va a haber, se supone que en uno de ellos, al menos en el iPad Pro, me imagino que será el de 12,9, tendremos una pantalla mini LED, ¿vale? Que es superior o anda por ahí con la pantalla OLED. ¿Cómo? Que eso va a picar. Sí. Entonces, eso yo creo que también va a subir un poquito el precio de este iPad Pro, pero si lo mantienen ya sería a la hostia. Simplemente que mantengan el precio, yo creo que valdría la pena su compra. Ahora bien, un usuario como yo, que tiene un iPad Pro del 2020 o finales de 2019, 2020, con un Magic Keyboard, por ejemplo, que de momento no se sabe absolutamente nada si va a haber una actualización de este teclado, que yo creo que no tocaría, pero centrándonos en el iPad, yo creo que merece la pena para la gente que ya tenga como mínimo 3, 4 años con un iPad. Sea el iPad Air, el iPad Pro de segunda generación, me da igual, es una buena compra. Ahora bien, si tú tienes un iPad como yo ahora mismo, del 2020, con Apple Pencil, buena batería, buena pantalla, la verdad que se ve muy bien los 120 Hz en esa pantalla, entonces yo creo que no merece la pena pillarte este. Es más, es que yo no me lo voy a comprar. Como dijo Gabriel, yo los iPads los suelo cambiar cada 5 o 6 años aproximadamente, porque es una inversión grande. Estamos hablando que este iPad me ha costado casi 1.500 euros, casi, rozando los 1.500 euros. Entonces, yo digo, voy a comprar esto y me va a salir un dineral. Pues siempre lo veo de aquí a 5 años. Sí, es la durabilidad óptima que tiene. Óptima. 5 años mínima te va a durar como vamos, o más, te va a durar como un tiro. Ahora bien, si te sobra la pasta o yo qué sé, puedes, no es que te sobre, puedes comprarte el iPad teniendo el anterior, puedes comprarte el de este año, el de esta generación, pues adelante, ¿no? Obviamente es tu dinero y si tú quieres comprarte otra segunda generación, otra nueva generación, pues muy bien. Pero para la gente que está mirando, a ver si se puede comprar, por ejemplo, Sergio Vázquez, saludos para él que nos acompañó en el episodio del jueves, con el mega especial que hicimos, pues él, por ejemplo, está esperando. Vendió su Mac, creo, y está esperando este iPad. Y claro, para la gente que está esperando este tipo de dispositivo, pues yo creo que es un gran momento para comprarlo. Eso sí, os va a salir, como dice Lucas, va a picar un poco, ¿eh? Porque, hostia, seguramente que el que lo tenga todo va a ser el iPad Pro de 12,9 pulgadas y va a ser el top, top, claro, el que más vale. Pero aparte que la tecnología mini LED es más cara que la OLED. Bueno, y a ver, dato, a ver, pensemos un rato, chicos. Esto está muy bueno en lo que estamos por comentar. O sea, si llega a venir con la pantalla mini OLED y te dicen que el puerto de transferencia va a venir capado porque se va a chupar la batería, es porque la resolución de ese iPad va a ser monstruosa. Es que es un poco superior al OLED. Pero con el Thunderbolt 3, que son 30 gigas de transferencia. Entre 20 y 40. Entre 20 y 40, ¿no? Pues actualmente con el USB-C creo que dan 5 gigas de transferencia. Ponle que solo lo dupliquen. Que lo den de 5 a 10 gigas de transferencia. Eso ya es un consumo considerable para el iPad. A ver, aquí hay un punto interesante que comentó Gaby, que es el tema de la pantalla. Claro. Al ser una mini LED, es cierto que mini LED tiene una tecnología que no tiene la LED, que es que los negros los apaga y consume menos batería. Eso es un... Por eso Apple lo quiere implementar. Porque sí, tiene mejor resolución, un poquito mejor, no tanto como el OLED, pero controla mejor el rendimiento de la batería del dispositivo. Entonces, es un punto a favor. A nivel de consumo es más eficiente. Y aparte otra cosa, convengamos una cosa, el A14X, ese chip, te da la posibilidad en expresión máxima a llevar la 6K. Sí. O sea, que ese es el tope máximo. Ahora mismo puedes conectar una pantalla 4K con el iPad de 2020, por ejemplo, lo puedes llegar a conectar. O sea, con este, con este, con ese tipo de transferencias puedes llegar a pantallas de 6K. Claro. En teoría, ¿eh? Claro. Eso cuando uno ve las especificaciones del procesador, ves todo, los cores, los hilos, los nanómetros, todo, lo que banca de una cámara de tanto megapíxel, y también están las resoluciones de pantalla. Entonces, la máxima expresión sería 6K. Una monstruosidad, una locura. Hombre, desde luego para mí no es. Sí, sí, para mí no es, desde luego, pero va a haber usuarios que trabajen en diseño o en fotografía o en vídeo que pueden llegar en algún momento dado a utilizar ese tipo de pantallas. No digo que no. Yo no, desde luego. Yo no tengo pantallas de 6K. Tengo el de 5K, que es el iMac de 27 pulgadas finales de 2015 o por ahí, 2014, y la verdad que va como un tiro, pero, joder, yo no soy ese tipo de usuario. Para mí, con un 4K va que sobra, o sea, para mí es suficiente, pero es cierto que te da esa posibilidad. Y aquí, por ejemplo, nos dice Manolo, Anilab dice USB tipo C 10 gigas. Pues me imagino que Apple lo tendrá que capar. Eso creo que es por lógica, porque si no, es que la batería no va a durar nada, porque son transferencias muy altas y eso requiere mucho, mucho power. Pero yo he leído, en uno de los artículos que has compartido, ponía que Apple le dejaba hasta 5 gigas. Aquí me pone Anilab, Manolo, me pone 10 gigas. Gaby. Encima, hago una pregunta, ustedes refresquenme la memoria si yo me equivoco. Ese puerto USB también es el mismo para cargarlo. Exacto. Esto es imposible, chicos. Imposible que tire la, ¿por qué? Porque la solución barata que sería, lo enchufó a la corriente y con el USB de transferencia ahí le manda la sangre a la vena, ¡pum! Total, va por corriente. Pero no, o sea, es lógica pura. Olvídense de los 10 gigas. Olvídense. Así nomás. Porque no va a haber forma de estar alimentando la tableta para la vez. Sí, sí, sí. Porque la batería de por sí va a tirar para abajo. Por mucho que lo conectes a la red eléctrica, va a ser tanta la potencia que va a requerir esa nueva conexión que te la va a tirar, básicamente. O sea, no vas a llegar a cargarla. Pero por eso yo creo que Apple tendrá que reducir el tema de las gigas de transferencias. Por ejemplo, entre 20 y 40, pues puede ser, yo qué sé, 20 y 20, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero lo va a tener que llegar a capar porque si no va a ser inviable el tema de usar. ¿Puedo hacer esta pregunta? A ver, pensemos un poco. Que ahora nos vamos a los otros iPads. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese iPad, un loco, en el USB-C, ese, le mete una extensión con más puertos? ¿No? Sí, como un hub. Lo que he dicho yo. Como un hub. Exactamente. Y por ahí carga y mete el cable USB-C. Sí, de todas maneras, si está a tope en tema de transferencias, por mucho que le enchufes, que lo chutes, la batería va a seguir bajando. O sea, depende, a ver, con un cargador de los que tienen de 20 vatios no va a servir. No, obviamente. Pero vamos a ver, chicos. A ver, el iPad, lo que yo entiendo del iPad, no se trata de tener el dispositivo enchufado siempre a la red eléctrica. No, no, no. El iPad está hecho para movilidad, para estar en tu sofá, en la oficina, en el tren. Entonces, lo que no puedes hacer es estar enchufado. Esa es la ventaja de tener un iPad, ¿vale? A mí no me vale de que me diga Gaby, sí, pero es que lo puedes enchufar con un hub. Hombre, se supone que el hub es para tener otros dispositivos, otros accesorios, pero si por casualidad, en un momento dado, no tienes batería, lo cargas en un momento y listo. Tiene carga rápida y va, que chuta, ¿no? El tema. Sí, te entiendo. La lógica es la portabilidad. Claro. Porque si vota el medio del tren, ¿qué va a andar con el hub? ¿Dónde lo han enchufado? No, a ver, el tema es que, sobre todo, en el caso hipotético de que se necesite hacer el muestreo en una segunda pantalla. Ahora bien, se está hablando, como ha dicho ahí Eloy, espera que quiten el conector. Yo creo que en el iPad va a ser de los últimos, últimos, últimos dispositivos que se quite. Porque, claro, mucha gente necesita esa entrada. Sea USB tipo C, sea Thunderbolt, da igual. Es una entrada que se necesita mucho para conectar auriculares, para conectar la carga, para conectar cámaras, para conectar lo que sea. A ver, esta es una opinión propia. Yo no sé si los chicos, Isra o Lucas, la comparten. Esta es una opinión mía. O sea, eso de quitarle y hacerlo una caja cuadrada que no se conecte a la nada mismas, eso, olvídense, porque si vamos a la realidad, eso solamente pasa en los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque el resto de las cosas... Es que es diferente. Es mucho para otras cosas, para otras cosas. Exactamente, es un uso diferente que se le da al iPhone, por ejemplo, cualquier dispositivo móvil, totalmente diferente. Por eso he dicho que va a ser difícil llegar a quitar... No, no, yo pienso igual que Gaby, ¿eh? Y es uno de los dispositivos que es como los Mac. Si le quitas los puertos, los matas. Básicamente, ¿para qué lo quieres? O sea, necesitas conectar algo. Es lógico. A ver, ¿qué le conecta? Le podés conectar un disco rígido, le podés conectar una cámara de fotografía para hacer transferencia de las mismas, porque es una reflex. Me entendés que tenías vos ahí tirada y la tenés que tener con diferencia. Una micro USB, una, perdón, una lectora de tarjeta, porque necesitas múltiples cosas. O sea, un micrófono, como dijiste vos. Eso, olvídense. ¿En un teléfono? Bueno, sí, te lo van a sacar. Hay gente que graba desde un iPad Pro, ¿eh? Claro. Y lo conecta a un micrófono y a correr. O sea, que sí, se pueden hacer muchas cosas con un hub, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el hub. Aquí tengo un hub. Mientras ahora, creo... Vamos a hablar del iPad normal, Lucas. Coméntanos un poquito. Luego nos vamos al iPad mini. Que tengo mucho que hablar del iPad mini. Yo, por lo que he podido intuir, lo que he estado leyendo, es que hasta incluso el iPad va a tener una remodelación. No sé qué tipo, porque más o menos comentan que será igual que con el iPad mini. El tema de la extracción de marcos y todo esto. Pero claro, como son los dos dispositivos que justamente son los dos dispositivos de entrada. Para aquellos usuarios que no quieran o un iPad Air o un iPad Pro, ¿vale? Porque ya son dispositivos bastante más altos, sobre todo en prestaciones un poco más alto. Y en costo también. Entonces, claro, esos dos dispositivos son los de entrada. Y son los que Apple, bueno, los van mimando últimamente cada año. Porque salió el 2018, luego salió el 2020 y el 2021, básicamente. Bueno, el 2019 y el 2020. Entonces, claro, casi que cada año va sacando dispositivos, sobre todo con el iPad, a secas. Que es el que todo el mundo conoce como el iPad de estudios o de estudiantes o lo que sea. Que es el iPad a secas. Que es el que a mí de momento me gusta más por precio, básicamente. Por prestaciones. Que es un refrito, como le suele llamar a Adrián. Pero bueno, para mis hijos está bastante más que genial. No necesitan más potencia bruta, de momento. Y un iPad mini, por precios. Porque por características, hasta incluso no sé en qué cosas, si comparas uno con otro, están un poquito ahí a la par, más o menos. Entonces, yo he estado leyendo también, o por lo menos yo he intuido eso, de que también van a haber remodelación con el iPad. Bueno, por aquí dice Pepe-Louis, dice que te subas un poquito el volumen, Gabi, o vas a tener que chillar, gritar o acercarte al micrófono. Ahí vamos a gritar. Mira, aquí lo que os comentaba, ¿no? Este, por ejemplo, es un hub, ¿vale? Un hub de los primeros que compré, ¿sí? De los primeros para el MacBook Air. Recuerdo, o sea, imaginaros los años que tiene y todavía sirve al día de hoy. Aquí tiene lo que decía Gabi, por ejemplo, un lector de tarjeta, una entrada USB tipo C de tercera generación, básicamente, de tercera versión, y dos USB normales. Ah, ¿no? Se podría decir. Y este, por ejemplo, es lo que le comentaba Gabi, que es para el iPad. ¿Cómo ves? Claro. ¿Qué tiene? ¿Un HDMI ahí? Este es un HDMI. Sí. Luego tiene una entrada USB normal, que es el azul. El azul. Y luego tiene un cable de USB tipo C, que es este, chiquitito. Un USB tipo C y de allá un jack. Y tiene un jack. Y aquí, pues, va conectado al iPad, ¿no? La parte de aquí. Sí, sí, USB. Entonces, por eso te digo que este es un SATA-CHI. Por eso te digo que es difícil que Apple quite... No, no, olvídate. Una entrada de allí, porque es importantísimo. Es que yo me enfadaría con Apple. O sea, los mandaría al carajo, básicamente. ¿Sería matarlo? Es que sería matarlo, básicamente, quitando la entrada de Lightning o la entrada USB tipo C, que ahora mismo son los que tienen los últimos modelos del iPad. Es como dice Lucas, es matarlo directamente. Bueno, por ahí dice mic-ang-uzc, dice hola. Dice Pepe Lui, dice, ese lo tengo yo. Es muy top. Sí, la verdad que es muy bueno. Yo lo utilizo mucho para la carga, para conectar un monitor, un jack, por ejemplo, para el tema de la música. O sea, la verdad que este hub de Satechi, la verdad que está cojonudo, las cosas como son. Es caro, pero está muy bien. Gracias a las casi 40 personas aquí en directo. Muchas gracias por acercarnos a este canal, a PN11 Directos. Bueno, el iPad mini. El iPad mini, yo personalmente lo veía más que muerto. No, yo no. Ahora, por ejemplo, yo sé que Gaby es muy fan de ese iPad pequeñín de 7,9 pulgadas, que parece ser que va a tomar un poquito más de centímetros. Va a ser un poquitín más grande. Seguramente con el diseño del iPad Pro, me imagino, por ahí andará los tiros. El PBX incluso va a ser más fino. Más fino. Lo que el tamaño más o menos sí que sería igual, pero eliminando esos marcos, pues aumentarían esas 0,5 pulgadas, más o menos. Yo opino que ahora mismo, mira, personalmente, yo sé que a mucha gente le gusta. Y me recuerdo a día de hoy que había, por ejemplo, Sonia, cuando Sonia y mi hija, la más pequeña, Lucía, cuando compré el iPad mini, la verdad que estaban todo el día con ese dispositivo, todo el puto día, para leer, para los juegos. Me acuerdo, ¿te acuerdas, Gaby, los juegos de Facebook que habían? Sí. De para... Estaban todo el día ahí jugando con las aplicaciones, pero todo el día, era una locura. Mucha gente se vicio con esos iPads. Y la verdad que ahora son muy, muy, pero demasiado portables. Lo puedes meter en un bolso, o sea, en donde entre cabe ese dispositivo, la verdad. Aparte, lo que tenía en su momento, cuando salieron, la comodidad del 4 tercios es tan grande que en una mano, en una mano vos lo podías manejar. Lo tenías en otra, no te pesaba, no te era incómodo, no te daba esa sensación de que, uy, si se me cae, se me rompe esto. No, te daba firmeza. Ideal, como decís vos, para leer periódico, para leer un libro. Era un formato ideal para un e-book. O sea, esos libros digitales. Era perfecto. ¿Vieres lo que era? Mirá, 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 mirá. Ah, una locura. Hermoso eso. Eso es hermoso. ¿Vieres lo que es? Claro. ¿Vieres lo que es? Y ya de por sí es fino, ¿eh? O sea, creo que esta es la... Esta es la primera generación del iPad mini. Es con SS3G, recuerdo, que era con datos, la parte de aquí, la franja, sabéis, que era de la antena, ¿vale? La antena de datos. Y esta iPad, a ver... Ahí, 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 como lo agarraste. Con una sola mano. Agarraste con una sola mano. Con una sola mano. Ahora, imaginemos esto, pero todo pantalla. Y unos marcos finitos, como el iPad Pro, por ejemplo, ¿no? O sea, sería... Es una locura. Bien. El precio, el mini, es que es... Es que es... Mira. Y es... Estamos hablando de, no sé si la primera o segunda generación. O sea, que es... No gusta nada. Está bien. Pero, tengo que reconocer que este dispositivo no es para mí, por ejemplo. No es para mí, porque yo soy más del iPad Pro, me gusta más pantalla. Estamos en una época 2021 donde todo es contenido multimedia, todo son vídeos, Twitch, ¿sabéis? Aplicaciones de trabajo. Es diferente. Es diferente. Entonces, aquí, yo creo que está bien para ciertos tipos de contenido, para cierto tipo de personas. Este, por ejemplo, yo no me compraría, pero es cierto que sí le compraría yo un nuevo... La última versión, por ejemplo, que saqué Apple, se supone, que sería para Lucas este o el otro año, el iPad Mini. Este año se habla, ¿no? Pues no sé si era... o este año o el 2022. O el 2022. Creo que era en el 2022, ¿no? Se hablaba del iPad Mini. Es que ahí estoy confuso con algunas cosas, porque mencionaban también para algo de los iPads, también para el 2022. Este, el... El iPad Air, el iPad Air es para el 2022, no para este. Ah, vale, vale, vale. Entonces, se comentaba que este año saldría, a principios de año, o sea, probablemente a lo mejor pasa abril o en la VWC, no sé. Entonces, se saldría el iPad a secas y el iPad Mini se esperaría más a finales de años. Y, mano... Mira, junto a la renovación de las gamas top del iPad, Apple también se prepara para renovar el iPad. El iPad que tú comentas, el iPad a secas y el iPad Mini. Según Bloomberg, el iPad luciría un diseño más delgado y también más ligero. Sí. Y en cuanto al iPad Mini, veríamos un ligero incremento de los 7,9 pulgadas actuales. Entonces, este nuevo iPad llegaría más tarde de este mismo año, mientras que el iPad Mini tiene una fecha algo más difusa, tan pronto como este año. O sea, del 2021, ¿eh? Se supone que veríamos un iPad Mini este año, ¿eh? 2021. Ahora, no se sabe, igual en noviembre, igual en junio, igual en diciembre. El tema es, Irra, a los que compraron el iPad a finales del año pasado, en septiembre, ahora Apple le saca un nuevo iPad... No creo. ¿Hay gente que ha comprado el iPad Mini? No creo. No, 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 no. No digo el Mini. Estoy diciendo del iPad normal, de las secas. El de octava generación, ¿vale? Que si sale uno nuevo sería el de novena generación. Con un diseño más fino, más actual a lo que serían los iPad Pro. O sea, para tener más o menos la misma línea. Y te lo sacan este año, hostia. Mira, el iPad Mini va a hacer dos años, ¿eh? Que en dos años creo que ya he hecho. Dos, no sé si hace dos años, justamente este año. Porque el Mini 5 de quinta generación es el que le compré yo a mi hijo. Mira, aquí estoy enseñando, chicos. ¿Qué tal, Decar? Mira, aquí estoy enseñando el iPad 12,9 y el iPad Mini. Ay, tío, si ves. Vamos, te he marcado el papel yo. Como podéis ver, claro, es que es chiquitín, es chiquitín. Es, o sea... Es que menuda diferencia, tú. Es una diferencia abismal, ¿eh? O sea, claro, todo el contenido que yo gano aquí es brutal. O sea, estoy enganchado al iPad Pro de 12,9. Y, claro, este chiquitín seguramente es para ciertas personas, no es para todo el mundo. Yo creo que te tienen que gustar mucho esas pulgadas y le tienes que sacar el provecho. Total y la portabilidad. Es más casual que... Sí, y te lo puedes llevar a cualquier lado también. Es muy, muy... Muy portable el Mini, muy portable. Ahora, por muerto, yo lo di en su momento. Y tengo que reconocer que yo lo di por muerto porque es que no se sabía nada del iPad Mini. Ahora, con la... La publicación de Mark Gurman, claro, ha dicho que va a haber un nuevo iPad Mini para este año. No se sabe cuándo, pero que va a haber un nuevo iPad Mini. Yo no lo voy a comprar. Yo lo compraría para regalarlo, pero no para mí, como he dicho. Pero tengo que reconocer que, pues eso, no atiné a la... Cuando dije que iba a morir el Mini, pues parece ser que lo van a volver a resucitar y parece ser que hay gente que todavía lo sigue comprando. Bueno, por aquí tenemos a Dekar, que de ahí todo el mundo te saluda. Jatz dice, Dekar aparece como un espíritu. Eloy dice, entra el pixelado y aparece de golpe. Eloy dice, es un bot. Manolo dice, Mr. Pixelado. El bot de Chua Gabriel. El bot. Juan Barri dice, saludos, Dekar. Pepe Luis dice, es un torrent. Grande, Dekar, por ahí te dice. Dekar, ahora eres un don torrent. Torrent. Votorrent, Votorrent. ¿Qué tal, Dekar? Sí, muy bien. ¿Tú le has dado por muerto alguna vez al iPad Mini? ¿Te piensas comprar un iPad Mini? ¿Qué opinas de lo que se está comentando últimamente del iPad Mini, que va a salir una nueva generación este año? Yo no tengo iPad Mini, aunque sí... ¿Y te lo comprarías? No, no, comprar no. No. Pero, quiero decir que sí que... Me acuerdo, cuando trabajaba, sí que compramos alguno. Pero yo no tengo ninguno. Ahora mismo no tengo ninguno. O sea, yo no tengo ninguno. ¿Nunca has tenido ninguno? Un iPad Pro de 13. No, de Mini, ninguno. No, nunca he tenido. Mío, mío, personal, no. Nunca. Pues, yo he tenido este solo. Este es el único que hay en casa. Es que no tenemos más modelos. Este es el único. Bueno, este se lo regalé yo a Sony, en realidad. Este es de Sony. Y la verdad que en su momento, como he dicho, lo usaba muchísimo. Y vuelvo a decir, esto no es para todo el mundo, Dekar. Hay gente que, como tú y como yo, nos gusta el de 13 pulgadas. Yo te hago 13, sí. Sí, el de 12,9 para ser exactos. Pero es porque tenemos más pantalla para aprovecharlo al máximo. Mientras que esto, claro, es una pantalla más pequeña, pues, yo no tengo tanta productividad como lo puedo tener en el de 12,9. Entonces, por eso, no lo compro para mí, pero sí lo regalaría, por ejemplo, a Sony se lo regalaría. Porque yo sé que ella sí le va a sacar bastante provecho. Porque ella podría, seguramente, volver a pillar, aunque tenga el 11 Pro, pero no tiene iPad. Tal cual para ella, ¿no? Que lo coja, porque esto al final, este iPad que tenemos en casa, lo puede utilizar cualquiera. Pero de ella es este, chiquitín. Yo sí se lo compraría, por ejemplo, imaginemos que sale en noviembre, pues, yo lo pillaría para navidades, como regalo. Que no se entere, Sonya. Se lo compraría yo como regalo para Sonya, porque sé que le sacaría un provecho. El iPad mini. El iPad mini, el nuevo, el próximo, el que va a salir. El iPad mini tiene algo, tío, tiene algo. Tiene algo. Pero imagínate esto. Con soporte de Pencil, del Apple Pencil. Olvídate. Es recontra como, sí. Imagínese que sea compatible todo eso. Mira. Sí. Los marcos no tan grandes. Es que menudo los marcos, menudo los marcos. Ah, ¿me entiendes? Y te puedo asegurar que es una excelente... Es una opinión mía, nomás. No es de apelianos. Es mía, una locura mía. Es una excelente herramienta para trabajar. Para un médico, para un profesor, para... ¿Esto sabes dónde yo lo veía? Esto yo lo veía mucho, ¿sabes? En su momento lo veía mucho en farmacias y en bodegas, en tiendas. Lo veía mucho, el iPad. Mucho, por ejemplo, gente que iba a ofrecer, yo qué sé, agua o luz a las casas por empresas. De aquí, por ejemplo, Edelnor, ese tipo de empresas, o Naturgaz, venían con sus tablets. Unas tablets y apuntaban sus cosillas en plan, pues eso, vendedores, ¿no? Y muchos, yo los he visto con tablets. Minis, ¿eh? No con tablets del iPad normal, por ejemplo, de, pues eso, 10,11. Yo creo que es un nicho que se puede llegar a explotar mucho para ese tipo de cosas, ¿no? Para trabajo, para estudio, para, no sé, como una herramienta más para un profesional. Si lo queremos meter, no sé, al médico, lo metemos, le metemos al dentista, como deciste vos, a un preventista de un servicio, no sé. Hombre, digo yo, si Apple todavía no lo ha dejado morir o no lo ha matado directamente como lo ha hecho con el HomePod y el iMac Pro, es porque sigue vendiendo. De alguna u otra forma sigue vendiendo. Si no, ya lo hubiera matado. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo eso. Aquí, por ejemplo... El único miedo mío... Dime. Es que ojalá que no le pase a lo que le pasó al iPhone mini de este año. Que no se vendió. Porque ya tenés un acostumbramiento del usuario con una pantalla más grande. O sea, es como retroceder. Bueno, es el único miedo, porque contengamos que es el mini y es chiquito. O sea, más chiquito que los otros. Porque recién lo... Pero lo que vanizó, Gaby, al mini fue el SE 2020, que salió unos meses antes en abril. El que quería una pantalla pequeña ya la había adquirido. Mira, por ejemplo, el iPad Air llegaría en 2022. No llegaría este año. Y también sobre lo que comentabas del iPad, lo que comentábamos de las pantallas mini LED, sabemos que tiene un precio notablemente alto por el tipo de tecnología que utiliza. La alternativa al OLED en sí mismo, pues las pantallas OLED ofrecen todas las ventajas del mini OLED, especialmente en el gran contraste y negros puros. Aunque podrían con el tiempo mostrar ciertas retectivas de imágenes estáticas. Claro, aquí el OLED es lo que tiene. Cuando tienes imágenes fijas, ya sabes que es lo que pasa, ¿no? Que luego se quema. Entonces, claro, ahí el problema del OLED. Pues también este nuevo iPad Pro llevaría el mini LED también, ¿no? También se habla de que de los nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas también llevarían esta tecnología. Eso me imagino que subiría el precio también. Por aquí Jazz dice, yo trabajo con un iPad Air y primera generación. Gboost A1 dice, mi hermano tiene su iPad mini feliz para su uso en universidad. Pues mira, hay gente todavía que lo utiliza. Mira. Es que tiene un gran mercado el iPad mini. Es como los iPhone pequeñitos que parece que nadie lo va a comprar, pero luego revienta en ventas. Pues es lo mismo, porque hay mucha gente que prefiere pues algo pequeñito. Si quiere algo más grande, pues ya es un ordenador que sería lo más normal para el uso eventual. O un iPad pequeñito y para uso ya más tocho, pues un ordenador. Yo lo veo así. Hay gente que no quiere un ordenador y con un iPad grande ya le sirve. Sí. Ya está. Porque no quieren, porque tampoco necesitan irse a un ordenador. Porque con un iPad ya hay muchas cosas que se pueden hacer. No de manera profesional, que todavía esperan ahí que vengan un poquito. Pero bueno, y además que con ese nuevo procesador se comenta también que también podría ser, se acabaría la posibilidad de que entrasen por fin aplicaciones de uso profesional. Sí, como Final Cut, obviamente. Sí, bueno, eso no sé si se verá algún día. Se está hablando que Apple está trabajando en esa aplicación y que veríamos aplicaciones obviamente más potentes. Porque las transferencias con esa nueva entrada, en teoría, el Thunderbolt 3, pues podrías utilizar esas tasas de transferencias tan altas. Entonces te permitiría utilizar aplicaciones más potentes. Claro. Se está abriendo un nuevo mundo, Deckard. Se está abriendo un nuevo mundo con este tipo de entradas, Thunderbolt 3. ¿Qué opinas sobre esta supuesta entrada que va a llevar los nuevos iPad Pro? Pero quítate el mute antes de nada, porque estás en silencio. Así que quítatelo. Ahora. Sí, he leído algo del tema. Bueno, yo creo que es la evolución lógica del que tenemos ahora. Nos han jodido, Deckard. Nos han jodido. Claro, quiero decir que también, yo creo que es una evolución normal, ¿no? O sea, mejora la pantalla, mejora en el puerto de comunicaciones, me imagino que tendrá un procesador más potente y más... Sí, se está hablando del A14X, que va a ser muy parecido al M1. Y más memoria, me imagino, también. Entonces, bueno, pues, si va acompañado de software nuevo que se va a publicar para la plataforma, pues, mejor que mejor. No sé exactamente las posibilidades a nivel de conexión a otra pantalla. Máximo de 6, en teoría, lo que hemos comentado antes que entraras, un máximo de una pantalla de 6K. Ah, bueno, pues eso es más que... El problema es que, como las tasas de transferencia son tan altas, entre 20 y 40 GB por segundo, claro, la batería... Hombre, ya, yo creo que está pensado, pues, claro, eso está pensado en pausar en... No cuando vas en el autobús. Eso está pensado para usar en casa, en un estudio, lo que sea, donde la alimentación no es problema. En el artículo de los compañeros de Apple de Cera comenta que seguramente Apple lo que pueda llegar a ser, y seguramente lo hará, escapar. Que no llegue a esas velocidades, que puede llegar a la mitad de lo que estoy comentando, para no... Me acuerdo que en otros modelos de iPad ya sacó adaptadores que tenían alimentación y comunicación. Sí, pero ya no están, ya no están. En Apple han desaparecido, o sea, algo se está cosiendo en el aire. Bueno, pues no lo sé. Pero vamos, quiero decir que eso... Hombre, se podrá capar, quizás, pero no le veo sentido si tú alimentas el dispositivo, ¿qué más da? Pues lo alimentas y ya está. Si te lo alimentas, pues ya sabes que te va a durar menos. Claro, lo que decía Gaby, va a llegar un momento cuando tú lo enchufes a la toma de la corriente eléctrico y estás en esas transferencias, va a llegar a un punto de que va a ser la transferencia tan grande que va a consumir mucho más batería de lo que tú le estás metiendo. Hombre, no lo sé, eso ya no lo sé. Ahora mismo estamos suponiendo muchas cosas, porque esto todavía no existe. En teoría, según Mark Gurman, su última aplicación en Blomberg es lo que comenta, que ese iPad va a tener pantalla mini LED, al menos la versión iPad Pro 12.9, tendrá mejores cámaras, tendrá ese chip A14X muy parecido al M1 y vendrá con esa entrada del Thunderbolt 3. que obviamente para mí me parece una actualización buena, grande, porque ya es otra entrada mucho más potente que la que tenemos. No sé, pero claro, a mí me hace una putada porque no la puedo comprar y yo ya la he comprado. Bueno, a ver, no, 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 poder puedes, lo que pasa es que no... No hay money, no hay money, al menos que abra una cuenta de Paypal y entre todos los que nos escuchan, me donen euros y euros y euros y me compre cinco iPads. Me quede yo con uno y sorteé cuatro, por ejemplo. No lo digas muy altos que ya ves que lo hacen. No, 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 que no. Sorteamos cuatro, dijo Irra. No, sorteamos uno y me quedo cuatro, al revés. O sea, exactamente, también puede ser, buena idea. Yo no opino lo mismo que Yats, dice Final Cut, para iPad será nefasto como Photoshop. Es que son diferentes empresas, estamos... No, yo no opino completamente diferente a ti, Yats, pero completamente. O sea, nefasto Final Cut, una aplicación propia de Apple, que me lo diga Photoshop, vale, te lo creo, porque Photoshop de por sí, pues ya sabemos lo que hay, pero joder. Final Cut es un programa de referencia en el mundo audiovisual. Está Affinity Photo y creo que la gente no tiene tantas quejas de Affinity Photo. Pues nada, eso os comento. El iPad mini no te lo piensas comprar, Decar, si sale. Tú estás contento con tu iPad Pro. Yo con el iPad Pro de 13, vamos. ¿Vas a renovar? Hasta que se quede sin batería. Entonces no piensas renovar, yo tampoco, ¿eh? Yo tengo, todavía me quedan cuatro o cinco años de uso, ¿eh? Al máximo, o sea que... A ver, yo, en caso de que, a ver cuándo sale, puede decir que caiga o el iPad a secas o el mini. Pero todo depende, si suben precios, me tendré que ir por el más económico que haya. Pero sí que estaría interesante el mini, más con ese nuevo formato. Si el iPad a secas también va a venir con ese diseño, pues directamente me voy a ir por el iPad a secas. No para mí, porque para mí el iPad es como no darle ningún uso y no vale la pena para mí, pero para mis hijos sí que ellos lo disfrutan bastante. Así que para alguno de ellos sí. En tu casa, tu casa es... Los iPad que hay en tu casa, tío, ¿cuántos tienes? ¿Ocho? No, bueno, tengo dos averiados, que no sé si les arreglaré o no, no sé si vale la pena, pero bueno, ya lo miraré. Y luego tengo dos iPads de 10,2 y el iPad mini. ¿Cinco? Sí. Y va un iPad por hijo, o sea, cada hijo tiene que tener... Bueno, yo ando por ahí, ¿eh? Sí, no te tenés que sorprender. Bueno, no te tenía que preguntar cuántos iPads tienes. ¿Cuántos pibes tenés? Usted se va a decir, tanto, alito. Mis hijos tendrán su iPad antes de entrar a lo que es en primaria, más que la parte infantil, sino ya directamente a primaria psicoinicial. Ahí tendrán ya su iPad porque ahí empiezan a aumentar la tecnología. Dice Jorge, guión bajo, GD, guión bajo, dice, el iPad mini va a ser más caro que el iPad normal. Normalmente es así, ¿eh? Ya es así, son 100 euros más caros. Sí, me imagino que al ser más pequeño, pues la tecnología es más cara también, al reducirlo más. Está en 479 el iPad actualmente, el iPad mini 5, con 64 gigas de base, si mal no recuerdo, y está en 479, pero claro, el tamaño. Y el iPad Asecast está en 379, con el mismo chip, si mal no recuerdo, creo que es el A12, creo, no estoy seguro del todo, y luego tiene 32 de capacidad base. Tú, Gaby, Gaby, ¿qué iPad te comprarías a día de hoy, eh? Sin haber salido o esperarías a esta nueva generación de iPad Pro que estamos comentando. Y yo sería muy obvio, muy obvio, por gusto personal, el mini. El mini. Sí, pero sí lo necesito, sí, sí, pero sí, porque, a ver. ¿Con tus manazos? ¿Con tus manazos? Sí, sí, ¿sabes por qué? ¿Con tus manos así enormes? Un iPad mini, pues no me jodas, tío, va a ser súper incómodo. ¿Sabes por qué? Porque me gusta mucho, por ejemplo, el tamaño del 4 tercios ese me fascina, pero a más no poder. Me encanta, por ejemplo, es cómodo para leer diarios, diarios digitales, es para leer artículos, me encanta, es un tamaño maravilloso. Lo que es una laptop, ya tengo una máquina más grande también, pero es el tamaño ideal. Y el smartphone, viste lo que son los smartphones, cada vez son más grandes, más grandes, al reverendo pedo. Pero bueno, yo si lo compraría me iría por un mini, pero es mi idea. En cambio, el más grande, obviamente le sacaría un montón de jugo, pero lo veo más portable, al mini. Yo al mini me lo llevaría al living, por ejemplo, me estoy tomando un café y estoy leyendo el diario, por decir algo. O leyendo cómic, que lo he leído yo ahí. Exactamente, viste en la clave, es un tamaño ideal, chicos, para lecturas. Para lecturas es ideal, ideal. No tenés que andar haciendo pinza de Zoom. No, ahí lo tenés. Y no andás con un tabletón grandote, como el que recién tenías vos. Pues sí, y ya, loco, es medio incómodo, llévame esto que llevo al comedor. Sí, como dice Pepe Luis, es un juguete. Sí, es que es tan pequeño, es como... Este es el de 10,2, que parece una hoja de un DIN A4. Claro. O como la funda es horrorosa, también te digo, ¿eh? Oye, da igual, una funda para que no se estropee el iPad, ¿qué va a dar? Soy muy sincero, lo siento. Oye, son para niños, tío, no para mayores. Se me fue la boca, tío, lo siento, lo siento. Dice aquí... Por ser sincero, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? Ya, es que se me quedó, te pido perdón. Para mí no es, para mí no es, así que... Jorge dice, bueno, Álvaro dice, El iPad mini creo que le viene bien a alguien que necesita portarlo todos los días fuera de casa. Aquí había dicho Jazz que se explicó mal. Dice, me explico, espero que no sea nefasto como Photoshop. Vale, no es que era una afirmación que si no le espera que no sea tan malo como... Si es que en caso saldría el Final Cut, por supuesto. Esos son pagamentales que tenemos ahora. Dice Jorge, ¿habéis hablado si tiene o no Face ID o Touch ID? Entiendo que saldrá con Face ID, entiendo, ¿eh? Igual sale con el iPad, ¿cuál fue? ¿El iPad Air fue? ¿O el iPad normal, Lucas, que salía en el lateral con Touch ID? ¿En el iPad no? El iPad Air tiene el botón, el Touch ID en el botón. De bloqueo. Sí, y en los otros, pues nada, tienen el Touch ID. Los otros, entonces el mini, el hace casi los grandes. Depende de lo que... Si es caro, tiene que llevar Face ID. Si no es tan caro, pues llevará el Touch ID. El que tienes tú no tiene Face ID. No, tiene Touch ID, tiene su botón. O sea... Pero si van a reducir los marcos, olvídate, Face ID. Van a reducir los marcos y ¿de dónde van a meter el botón? Ya. Ahora, dice Álvaro... ¿Para que por Face ID sí o sí? Debería, yo entiendo que deberían, ¿eh? Sí. Por su precio elevado, que suele ser un precio elevado los iPad mini. Porque si no, o sea, ¿me sacás marco? ¿De dónde me lo sacás? ¿De los laterales? O sea, arriba y abajo no. O sea, que lo tengo que usar así y tengo el botón de costado, es una... Estéticamente horrible. Y eso no lo hace Apple. Eso lo hace Android. Dijémonos a Android que haga esas cosas raras. Pero eso no. Si le reducí los marcos, derecho viejo. Bueno, Álvaro dice, con Touch ID quizás, para ese entonces, en pantalla. Joder, es caro. Esos vendrán para los iPhone. Y los iPhone más caros. Eso para el iPad no creo que llegue hasta un par de años. Por la tecnología. No, pero ni conviene el sensor de la huella. Te digo, por experiencia, yo otra vez tuve uno en la mano, para probarlo yo, ¿no? Sensor bajo la pantalla, todo muy lindo en los papeles, en la teoría. En la práctica, fallan. Ah, pues todo el mundo habla muy bien de eso, ¿eh? No, sí. Sí, también hablan como hablaron del teléfono que tengo yo, que por todos lados salió, que tiene unas cosas y yo le descubrí que tiene todo lo contrario. No, no te guíes, Irra. No te guíes. Esa, la huella bajo la pantalla, por lo menos los que se está presentando, después si evoluciona, será otra cosa. Los que se están presentando, tienen fallos, no reconoce bien, son lentos. A veces es muy obvio porque vos, en la pantalla vos decís, ¿y dónde tengo que poner? Tenés que hacer una previsualización de la huella para que tenga una, una, como una animación para decir, ahí tenés que meter el dedo. Chicos, no, 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 no. Eso es lo que no me gusta, que tienes que poner el dedo en una zona específica. No puedes ponerlo donde tú quieras, pero bueno. Y si le ras, no levanta. Ya. Dice aquí Álvaro, bueno, eso, lo que hemos dicho, dice Cazador 325, ¿creéis que cambiarán la ubicación de la cámara frontal del iPad Pro para que esté centrada cuando esté encima modo apaisado? No, no creo que lo modifiquen. Yo creo que de momento no lo ven, yo pienso que no lo dejarán como están ahí. Al menos que intenten, yo qué sé, hacer otro tipo de cámara, puede ser. Pero como es normalmente, el iPad sí, depende si tienes una funda a teclado, pues normalmente lo tienes en apaisado. Sería un paso lógico, ¿no? Que la cámara esté más centrada en la parte de aquí, en vez de tenerlo en esta esquina, ¿no? Porque normalmente lo tienes en modo apaisado, pero podría ser. Pero no creo que ahora mismo lo implementen. Bueno, pero ese, perdona, perdona. Pero ese concepto es si el aparato tiene una cámara. No le va a poner dos o tres cámaras en el medio, en el lomo, atrás. Porque podemos... Apple a lo mejor te clava dos cámaras o tres cámaras atrás. Hombre, este tiene tres cámaras, ¿eh? Claro, ve, está en la punta. Pues imagínate ese cuadrado en el medio. Dos cámaras y no sé. Imagínate esto aquí. Claro, no lo veo yo ahí. Yo tampoco lo veo. Por eso. El concepto está bueno en el medio centrado, pero cuando teníamos una cámara. Ahora es otro cantar. Exacto. Dice aquí, pues eso, Jorge dice, es bastante mejor el Touch ID de un iPhone que el Touch ID en un iPad. No estoy de acuerdo contigo. Yo he tenido el iPad Pro de primera generación que tenía el Touch ID y a mí me funcionaba de fábula. O sea, con el dedo húmedo, con el dedo mojado, me reconocía. No fallaba el cabrón, no fallaba para nada. Para nada. Ahora con el Touch ID en el iPad, pues nada, le das, levanta. O sea, cuestión de acostumbrarse. Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Jorge. Para mí, porque es que lo he tenido. Si te digo, no tengo ni idea por qué no lo he tenido. Pero es que yo lo he tenido durante cinco años. Y te puedo decir que funciona. A mí me funcionaba. Ponía el dedo y se abría. O sea, nada, en segundos. Jorge, vale, ya está. Jazz dice, Touch ID en pantalla. Estoy espeso hoy. Sí, muy espeso estás, Jazz. Yo creo que mejor es que te vayas a dormir como nosotros ahora mismo. Álvaro dice, se van a cambiar la posición como la cambiaron con el iPad Air. Habla de la cámara frontal. Dice, ah, de la frontal. La frontal, pues está en el centro, ¿no? La frontal está en el centro. ¿Dónde la quieres mover? ¿En un lado? No, lo que debes decir es cuando vos lo tenés apaisado, en el medio del lateral arriba. No sé, ya es cuestión de diseño también. Es que si ya vale, sí. Para nosotros lo vemos así. Pero igual mover esta cámara aquí hay que modificar todo. O sea, que no es tan fácil. Me imagino que lo habrán probado. Tendrán ahí prototipos a punta pala. Seguro. Vale. M. López Vaz dice, el iPad de educación saldrá en septiembre, no ahora, ¿no? El iPad, bueno, de educación, el normal, se supone que este año. Bueno, en abril se supone que sale, ¿no? Según Margurma. Menos el AIR, Lucas, hemos quedado. Menos el AIR, se supone que el AIR sale en 2022. Y este año saldría el mini, el pro y el normal, el de educación, vamos. Bueno, se le llama educación, pero es el iPad a secas. El iPad a secas, espero que todo el mundo le llame educación. A ver, bueno, si no quieres esperar, tienes el de octava generación, que está súper genial. Dice Álvaro, frontal apaisado para teleconferencia. Ya le tiene el AIR, que yo no lo tengo, no sé cómo será. O sea, que yo, como no tengo, tengo el AIR, pero primera generación que lo utilizo como centro de domótica, que está ahí en la cocina pegado. Pero yo ya no recuerdo, hay tantos modelos, tío, que ya a mí se me va la olla. Bueno, Deckard, como has sido un día muy hablador en el episodio de hoy, ¿qué más quieres apuntar para ir cerrando, Deckard? Que no has parado de hablar en estas horas y dos minutos. Sí, sí, pues yo ya te lo hacéis de diez minutos. Pero ya te apunto todos los puntos. No, ya está. No, sí, los doce temas que habías apuntado hoy, el tema este de los iPads y el otro. Y el futuro del iPad, lo que ya viene, vamos. Sí, es que bueno, yo realmente es que lo veo todo, la evolución de las pantallas y todo esto, me parece... Una pasada. Tampoco lo veía... Sí, porque entra dentro de la lógica normal del desarrollo técnico, ¿no? Que al final la evolución, pues es normal. Lo que van a sacar es un iPad nuevo con la misma pantalla, sobre todo los iPads, con la misma pantalla del modelo anterior. Siempre, todas las generaciones de los iPads, nunca la pantalla ha sido la misma. Siempre la pantalla ha evolucionado, ¿no? Evolucionado el procesador, la pantalla. Lo que cuesta más que evolucione es el for factor y ese tipo de cosas. Eso sí, lo que has dicho tú, lo de cambiar lo de la cámara, eso sí que son cosas que cuestan que cambien. Pero lo demás, lo que es las características técnicas, es normal que en cada evolución se mejore, ¿no? Si ahora las pantallas de mayor calidad son las mini-LED y todo, pues me imagino que estas pantallas nuevas traerán esa nueva tecnología. O sea, que eso entra, no sé si con no sé cuántos hercios de velocidad, pero dentro de lo que cabe, entrará dentro de la evolución normal de los modelos de cada año. Bueno, de momento en la información que se ha filtrado no hay nada nuevo, más allá de mejora de características, ¿no? Porque al final el puerto Thunderbolt es que, bueno, es que tampoco es novedad en el iPad, pero no es una novedad del puerto en sí, digamos. Sí, es novedad en el iPad y ya está. Eso es, eso es. Entonces, que bueno, que no, por la información que nos han dado, de momento no hay algo que sea, no sea algo más que es una evolución de lo que ya tenemos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, total, totality. Porque si no es algo que digas, coño, me he comprado el iPad de 2020, pero es que lo que ha salido es que me ha roto el cerebro y mira, lo voy a vender como sea, me quito de medio de este y voy a poner el de cabeza. No es algo así, como lo acabas de comentar. Lo que sabemos hasta ahora, ¿eh? Exactamente. Igual lo presentan y nos huele la cabeza. De momento, lo que sabemos es una evolución lógica, normal. Eso es. Lo que sabemos es que no es algo para volverse loco. Pero es cierto que si tienes un iPad ya antiguo de hace 3, 4, 5 años, pues esta evolución te compensa comprar. Eso ya entra dentro de las posibilidades y necesidades de cada usuario, ¿no? Y así. Es otra cosa. Pues nada, Descartes, no te pueden escuchar. A ver si mañana te pasa más pronto aquí. No, pues nada, mi podcast, Decknet, y me podéis encontrar en mi canal de Telegram, con el mismo nombre, Decknet. Ya ni Twitter, ni Sprint, ni nada. Tú, tu canal. Yo solamente estoy en Telegram. El día que te cierre en Telegram no sé qué vas a hacer. Sí, 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 exacto. Eso es lo malo de poner. Todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Ah, por eso te digo. El día que lo cierren, por casualidad, se le vaya la olla. De momento no, es una perspectiva que no la veo de muy cercana, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco. No sé, de momento no. Yo además que estoy programando con precisamente bots en Telegram y todo esto, pues ves un poco cómo funciona Telegram, y yo desde luego me parece una maravilla tecnológica Telegram, a mí me parece una auténtica maravilla. Lo bien hecho que está. Así es, y a ver si implementan la accesibilidad, que manda huevos, ¿eh? ¿Has visto el nuevo empujón que le han metido al tema del audio? Sí, sí, estuvimos el domingo. El domingo estuve con Gaby. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante las posibilidades que abre eso, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si implementan eso de la sala de audio en directo, a ver si lo habilitan también en los grupos. Eso es. Está habilitado en los canales, pero bueno, ahí está. Pues nada, perdón, tengo para decirte que ya está habilitado para los chat, para los grupos, grabarla. ¿Desde el dispositivo? Sí. Bueno, a ver si mañana probamos, a ver, mañana en directo lo probamos, a ver qué tal sale. Yo invito desde aquí a Gaby a ver si se une mañana, si está libre, que se una con el tema que toquemos mañana. Vale. Y mañana se supone que mañana sí podrá venir Adrián, está currando, ha estado trabajando, así que desde aquí un saludo, compañero. Adri, a ver si mañana te puedes acercar por aquí. Venga, Gaby. Es que, Isola, tú no sé si sabrás, pero el toque de queda se ha ampliado. ¿Cómo el toque de queda? Se ha ampliado una hora. Claro, se ha ampliado una hora. Entonces, yo antes, realmente siempre estaba aquí a las 10 porque el toque de queda era hasta las 10. Pero es que ahora es hasta las 11. ¡Oh! Claro, voy a llegar tarde porque ya puedo salir hasta las 11. ¿Y te has dado atento? Claro. Claro. Te han soltado un poquito más la cadera, ¿no? Exacto, exactamente. Ok, ok, de acuerdo. Me parece curioso. No, es que, claro. Es que antes se me estabas, ¿dónde ibas a estar a las 10? En casa, es que no te quedaba más remedio. Es que ese era, no había más historia. Pero ahora ya es hasta las 11. O sea, que ha venido aquí porque estaba cerrado. Si no, no. Claro. Pues ya que estoy aburrido, pues ya vengo con estos gilipollas a hablar un poco. Yo que vos, agarro, le corro el horario y se lo clavo a las 11. Sí. Ah, claro, claro. Venga, Gaby. Vamos, vamos acabando, Gaby. Bueno, gracias, loco, por haberme invitado. Y nosotros estamos en Spreaker los martes y los viernes haciendo un podcast de 15 minutos. Es algo bien chiquito, bien sencillo para no quemarle la cabeza a la gente. Movimiento Geek. Bueno, aquí la gente está quemadísima con 5 horas y 21 minutos que hicimos el jueves. Yo me voy para el otro lado, ¿viste? Ustedes 5, yo 15. Y haciéndole caso acá al amigo Décar, nosotros agarramos la bandera del chat de voz en Telegram y los días viernes, más o menos a las 12 de la noche, horario argentina, es muy tarde para ustedes, iniciamos el chat de voz adentro del grupo de Telegram de Movimiento Geek y arrancamos con el podcast. Y después, cuando nos convierte en el archivo, lo tiramos para que lo escuche el que quiera en diferido. Pero tenemos un... Ahí estoy compartiendo el chat en el chat. Va a ganar abundancia de tweets y ahora lo comparto también en el chat de Apeleanos de aquí podcast. Por si la gente se quiere unir, pues hay que... Tenemos la suerte de que Telegram nos da esta maravillosa herramienta y nosotros realmente somos tres colegas que en realidad cuando hacemos el podcast en Telegram, no somos tres, somos un montón porque no les cerramos las puertas a nadie, todo el mundo habla, todo el mundo opina, nos preguntan cosas. Así que esa es la nueva evolución que tuvo Movimiento Geek gracias a Telegram. Así que son dos lugares, tres podcasts distintos. Dos de 15 minutos y uno de dos horas, como hicimos el otro día. Copado, como verían los argentinos, copado, copado. Estuvo muy copado. Estoy dejando también el enlace en la descripción del episodio, ¿vale? Para la gente que lo escuche en diferido, si quieren ir al grupo de Movimiento Geek Podcast en Telegram, ahí dejo el enlace también en las notas. Joder, que siempre me preguntáis si sois más vagos en vez de leer las notas del episodio, macho. De verdad que vagos sois, ¿eh? ¿Qué oyentes más vagos tengo? Yo siempre que necesito saber sobre un episodio que escucho de Décar o de Gabio o de cualquiera, o de Lucas, me voy a las notas. No tengo que tocar a los huevos al que hace el podcast. Vagos, joder. En fin, ya me he calentado. Se recalentó. Vagos de mierda. Vagos de mierda, en fin. Vale, encima que esto es gratis, encima van y me dan más trabajo, joder. Venga, Lucas. Gracias, Gab. Nos vemos y eso mañana. Pues nada, lo dicho. Ya sabéis que a mí en Twitter como arroba dracoteco85, por supuesto, aquí en Apelianos, los A2 mando yo, en Voces Nocturnas y en la Manzanita Accesible Podcast. Genial. Joder, no me dejas tragar la Coca-Cola. Me dejo a medio. Oye, también puedo decir que próximamente retomaremos los devoradores SPD en Twitch. Genial, bien, perfecto. Pues nada, dice Cazador325. Genial, directo, chicos. Y tu camiseta mola muchísimo, ¿verdad? Sí, está, la verdad que está chula, las cosas como son. Si no te diría, es una puta mierda, pero es lo único que tengo. Dice aquí Jerry Beltrán. Hoy te estuvo mencionando Nikias en el directo de Cristo. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién? Hoy te estuvo mencionando Nikias en el directo de Cristo. Ah, yo lo hice a la tierra. Ah, no, 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 no veo directos de nadie, la verdad. No tengo tiempo. Mientras la gente está en directo, estoy preparando el podcast para estar aquí sentado. Si no, me sentaría así, le daría al red y saldría. Pero no es así. Así que, bueno, fuese así. Si fuese así, sería estupendo. Bárbaro. Sería, vamos, pero no. O si no, te vas al sillón que tenés atrás y como Homero Simpson con la escoba le das así a la consola de allá, viste. Venga, vamos al directo. Hay que hacer cosas detrás. Yo no puedo como vosotros sentaros, dar al play y sentarme a mirar. No, tengo cosas que hacer, chicos. No tengo tanta vida como vosotros. Por nada, a pelearnos al uruguayo. A pelearnos y al uruguayo. Ah, a Adrián. Joder, pobre Adrián. Ese argentino le llama uruguayo. Saludos a los uruguayos. Venga, chicos, nos vemos mañana, vale, sobre las 10 de la noche. Hora española, una hora menos en Canarias. Saludos a todos los canarios y canarias y a los argentinos y uruguayos. Así que nada. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Y, Décar, mañana te quiero aquí a las 10. A las 10. Eso no es que me han dado media hora. No, no, no. A las 10 te quiero ver aquí. No, es que me han soltado. No, 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 no. A las 10. Como un señor. Tienes que llamar a Pedro y dile que ponga otra vez. Como estés paseando con la parienta, te puedo asegurar que no está a las 10. Como un gran señor. A las 10. Como un señorito inglés. Exactamente. Eso es. Como un señorito inglés. Como el reloj inglés. Así. En vez de a las 10, no. A menos 10 aquí, joder. Venga, chicos. A las 10 de Canarias y ya está. Oye, para mí yo a las 10. ¿En dónde? En Canarias. Y pues sería a las 9, entonces, aquí. Bueno, chicos, nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo a todos. Gracias a la gente que nos escucha en formato podcast. Gracias a la gente de Twitch. Y nada, un abrazo. Pasadlo bien. Cuidaros mucho. Y os quiero ver por aquí mañana de nuevo también, ¿vale? Eso quiere decir que estéis bien. Hasta mañana. Chao. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas, a los que no les gustan las reglas, y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana, y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran.